La sensación que deja la selección de Costa Rica es que se pasó de revoluciones en el primer tiempo, que jugó, que lo dejó todo en la primera parte y se fue, como bien apuntó Pablo Gavida, quedando sin resto para el complemento 0-1 abajo. Jugó en el centro de Colindres, pero no pudo bastón. ¡Me queda Urenia! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Qué golazo hizo Urenia! Uno a uno, muchos festejos, tienen que ir a buscar la pelota y ganar el partido, si quieren ir al Mundial. Bueno, pero de verdad es de ponerse de pie, porque aquí le pega el balón Urenia, con todo el corazón y la fuerza de la afición, le pega un zapatazo, que John se avienta por aventarse, pero la verdad es que él la acomoda muy bien, se perfila muy bien, echa el cuerpo hacia adelante y la mete pegada al poste. El único jugador que podía cambiar esto, que podía meter un gol por parte de Costa Rica, que todavía tenía piernas, era este hombre. Y la dificultad para este remate, porque va saliendo del área, él va corriendo en contra, de espaldas hacia la portería, mide la pelota perfectamente. Se puede hacer realidad, parece que sí, Karim. Parece que el Piojo Herrera ya está en Ablas con el América, para regresar al nido.